¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol and Fun. Atención porque estamos aquí para hablar otra vez del otro negociazo, chollazo, pelotazo que ha dado Florentino Pérez a lo largo de los últimos 10 años y que ha dejado en las arcas del Real Madrid ni más ni menos que 308 millones. Y nos estamos refiriendo ni más ni menos que a la cantera, a las ventas de jugadores que se formaron en el filial del Real Madrid y que han dejado, como digo, un saldo positivo para las arcas del equipo blanco de 308 millones de euros. Y es que al fin y al cabo la cantera se ha convertido en un auténtico modelo de negocio. El hecho de que el Real Madrid forme a más y más y más jugadores cada año no es sinónimo de que gastemos más, sino que es sinónimo de un gran negocio que solo una mente privilegiada para los negocios como la de Florentino Pérez puede llevar a cabo. Y es que fijaos porque os voy a dar unos cuantos números para que os hagáis una idea. En estos 11 años se han vendido un total de 32 canteranos, sumando la cantidad que ya os he comentado. La última de ellas, la de Raf Hakimi, que ha ingresado 40 millones en las arcas del equipo blanco. Pero, por ejemplo, hay otros casos como el de Álvaro Morata, que fue la cifra récord y por lo que más se ha pagado por un canterano del Real Madrid, dejando un saldo total de 72 millones de euros. Daos cuenta que Álvaro Morata salió dos veces, una cuando se fue a la Juve por 22 millones y la siguiente al Chelsea por 80, con una revalorización absolutamente brutal, lo cual, lógicamente, lo convirtió en un negocio maravilloso. Daos cuenta de que el Real Madrid tiene ahora mismo desplegados 41 canteranos en el extranjero y 42 en España, con lo cual, tenéis que tener en cuenta que para muchos equipos, el hecho de que el Real Madrid tenga o forme a tantísimos jugadores, es importante porque solo con el hecho de que vengan de la fábrica, de la cantera del Real Madrid, automáticamente ya son un buen cartel para que otros equipos los compren. Estoy pensando en otros equipos españoles, como Real Sociedad, Villarreal, Valencia, por ejemplo, parejo, salió con esa fórmula, Marcos Alonso, que está en el Chelsea, exactamente igual. Muchos otros madridistas que llegaron al primer equipo y no se quedaron, como Reguilón, Marcos Llorente, que bueno, Reguilón todavía nos pertenece, Marcos Llorente que se fue, este Callejón también se fue, Raúl de Tomás también se fue, pero, por ejemplo, eran jugadores que venían al Real Madrid, luego otros, como Carvajal, como Lucas Vázquez, como Nacho, se han quedado en el equipo blanco, pero, evidentemente, cuando te has pasado buena parte de tu vida formándote en la fábrica del Real Madrid, ya tienes a muchos otros equipos que te van a dejar dinero o, por lo menos, que van a optar a ti, por el hecho de decir, tenemos a un jugador que se ha formado en el Real Madrid, lo tenemos aquí. Y luego, otra fuente de ingreso de esa cantera es precisamente la cláusula solidaria, que es simplemente que cuando un club tenga un jugador que se revaloriza y lo vende, le dé el 5% al club que lo formó. Y como el Real Madrid ha formado a tantos jugadores que luego se han revalorizado en otros clubes, pues, lógicamente, el Real Madrid pilla de todo eso. Por ejemplo, Marcos Alonso, que ahora mismo tiene un precio de mercado de 22 millones de euros en el Chelsea, si quisiera ser transferido por el Chelsea, el Real Madrid cobraría un millón de euros, independientemente del equipo que fuera. Es decir, que el Real Madrid, sin prácticamente ya hacer nada, todavía sigue cobrando fees, como lo dicen aquí en Estados Unidos, o royalties, por jugadores a los que formó hace ya mucho tiempo. Así que la suma de unos y otros es lo que ha ido dejando poco a poco todo ese dinero al Real Madrid. Y por eso, precisamente, es que Florentino Pérez es tan buen hombre de negocios, amende, por supuesto, un muy buen presidente del Real Madrid. Yo, desde luego, no me estallaría que en el futuro se le terminara cambiando el nombre del estadio y se le pusiera el de Florentino Pérez, porque, desde luego, lo merece. Evidentemente, todo este dinero ha sido a lo largo de 11 años, pero, bueno, al fin y al cabo, la cantera ya no es sinónimo de pérdidas, no es sinónimo de, bueno, dinero a fondo perdido, en el que echamos a jugadores que no conocemos y que, seguramente, luego no se revalorizan nunca, para nada. Todo lo contrario. El Real Madrid tiene tanto nombre que consigue que esos jugadores que no tienen todavía un nombre consagrado en el fútbol sean altamente revalorizables o altamente lucrativos. Así que, nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscríbanse a mi canal, Doctor J, Fútbol and Fan.